Tuvisa presenta Y ahora en adelante eres oficialmente mi hijo Vive, siempre, tu dañito de mi vida Te veas que más no te regalas En esta casa, Dios, no existe Vive, siempre, siempre No voy a dejar tu cabandana No voy a dejar, pero intercede por nosotros para que Dios realice el milagro Y regresamos a la vida Es la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!